Día de sol y calor en la playa, la pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos, que un adiós nos separe Es injusto, de nada bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, a dormir Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo Un día de sol y calor, de encarnación, fumando El amor calentó el verano, al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos y se agitan de ardor nuestros cuerpos Dime a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa, la pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos, quédate junto a mí todo el tiempo ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! En todo el país ¡Alegría, alegría, alegría! Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan tardor nuestro cuerpo Venga bailar y al disfrutar mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Díame sol y calor en la plaza